¿Sabías que puedes cambiar vidas con un botón y poner en acción a miles de jóvenes? Como a Leticia, que desarrolló una mano mioeléctrica. Un botón de oportunidades, de equidad, de Me Importa México. En el cajero automático, puedes cambiar la vida de miles de jóvenes con un botón. Entra en acción y bécalos.